Y para que lo bailen y lo gocen Salimos de Riondo con destino a Santa Marta A la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la estresura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros desubo su marcha Don Teo se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos imponente, vamos a Santa Marta Y por favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re caro una rebajita Y por fin le tombo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y otra no tan sosa porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y es que Pepe Fernández nunca nos pagó ¡Ey! 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 Y le dijo buena noche señora donde sigue usted nos puede llevar Somos imponentes vamos a Santa Marta y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó a usted le cobro dos mil pesos Está re caro, una re bajita y por fin le tomo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y una tan sonda porque se salió y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el jefe Fernández nunca nos pagó Muchas gracias por los aplausos ¡Vamos con otra!